No tienes ni idea como esta sonando Suena demasiado Te juro suena demasiado Increible Relajate Cada caida de veces Es perfecto Asi que relax Suena super bien Vamos You can nail that bitch Hola como estan mi nombre es Mariusz de Castejón Y yo soy Adam Y esta es nuestra Uriji Music Session Cuando pasa Un año Y hasta el gallo Que eres Peor Cuando pasa Un año Un año Un año Hay a mi pueblo Me vieron que llevabas Cafecito al morning chai Y que pelo En los maizales Suces Suces Y gas Bebenta Y esa Y esa noche La luna se puso bonita Bonita que esta pero se asusta Si pasa alguna cara Esa noche Esa noche La luna se puso bonita Bonita que esta pero se asusta Si pasa alguna cara va No 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 Gracias.